¡Eh, la venganza jode, eh! ¡Pues Rashman también, que lo sepas! Confusión de zombies y lo que tendríamos que hacer sería tumbarnos justamente aquí y ya quedarnos quietos. Este truco para multijugador serviría para quedarnos ahí y que los zombies pues no vinieran a por nosotros, sino que vinieran a por nuestros compañeros directamente. Y si jugamos solos pues se vendrían al medio de la plaza. Y bueno, eso también deciros que si os colocáis, a veces os tienen echado el ojo algún que otro zombie y vienen a por vosotros. ¿Cómo podréis observar ahora? Ese zombie de ahí al fondo ya me tenía visto y como veis se acerca cada vez más a mí. Y nada, deciros eso, que de vez en cuando se escapa algún que otro zombie. Pero la verdad es que como estáis viendo los zombies se largan, no me hacen ni caso, se van. Excepto este y el de atrás, que como veis vienen. Pero bueno, con una buena arma pues lo cogeis, lo matáis y punto. Y nada, esto es todo. Espero que os haya gustado. Dadle a like y suscribiros para más vídeos. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós!